Dicen que a la vida de una mujer siempre llegan dos hombres El amor de su vida y su alma gemela Y aunque se podría pensar que es lo mismo La realidad es que son totalmente diferentes Dicen que el amor de su vida siempre tiene las de ganar El amor de su vida y su alma gemela El amor de su vida será aquel que entrará a su corazón sin avisar Sin pedir permiso E invadirá su mente Sus deseos Su piel Y todos sus sentidos Por el amor de su vida El amor de su vida y su vida El amor de su vida y su vida y su vida El amor de su vida y su vida y su vida El amor de su vida y su vida y su vida El amor de su vida y su vida y su vida El amor de su vida y su vida y su vida El amor de su vida y su vida y su vida El amor de su vida y su vida y su vida El amor de 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 su vida ¡Suscríbete al canal! 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 La vida pasa y no debes detenerla La vida pasa y no debes detenerla Quizá algún día comprendas que me pierdes Tal vez un día regreses a mi lado Aquí estaré por siempre alumbrando Como una llama de amor apasionado Como una llamada amor apasionado Como una llamada amor apasionado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!